¡Suscríbete! ¿Qué pasa, por favor? ¡Elisa! ¡Un fuerte aplauso por Alicia! ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué más hay que decir? Yo me paso mirando por la ventana y veo a estas vecinas que están al lado mirándome pero no sé por qué. ¿Y por qué te ríes? Yo no me estoy riendo, yo estoy llorando. ¿Y por qué lloras? Porque me duele. Yo les tengo que contar algo. ¡Pobre güey! ¡Pobre güey! ¡Hágame silencio! Les tengo que contar algo. Dígamelo. Yo me estoy acostando con su esposo. ¿Pero qué es esto? Mira. ¿Cuál esposo de quién? ¿Quiénes son? ¡Prosti! 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 Las dos, las dos vestidas mías. La de la mano derecha y la agenda. ¿Quiénes son? ¿Cuál pasamos primero? No sé, John. Yo no sé, yo no sé. Pues pónganme la música de la pintora que vamos a pasar a una de estas tres perras. La siguiente. Le están tomando el marido por las luces. Se acuesta con él. Tiene el centro de todas las clases, de todas las posiciones, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las clases, de todas las sensaciones, de todos los siglos. ¡Ya voy! Vamos a pasar a Francesc, la pintora. Hola. ¿Cómo estás? Yo. ¿Por qué has venido a hacer programa? Pues no sé, este es mi estilo de vestir. ¿Te gusta? Pues la verdad no. ¿Y vueltita? ¡Dale vueltita! ¡Grito y vueltita! ¡Wueltita! 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 ¿Cómo es esto que tú no sabes que yo estaba haciendo con tu marido? ¿Están robando tu marido? ¡Wueltita! ¡Wueltita! ¡Tendés! ¡Aciértate! ¡Y me con este хочé y yo lo amarré en mi cama! ¿Estás escuchando? ¡Mamadnida! Yo que pensaba, te leía una pintura de ti desnuda. ¡Me picas así! ¡¿Y tú qué picas así? ¿Que te pasa sentiendo me decir que eres un arrepentado de una bochinchera? ¡¿Qué?! ¡Yo no hago nada de eso! yo solamente pido lo que veo hay otra vecina que dice ¿quien es la otra vecina? no se ¿quien es la otra vecina? no se vamos a hacerla pasar que hay otra y venir la perra mas perra de las perras de la vecindad un aplauso no huetito que es eso creo que ella tiene algo atrás pasa wey ¿pero que te pasa yveli? que te pasa a ti ¡paa! alto, alto ¿Para cómo es esto? ¿De quién es ese perro? ¿De quién es ese perro? ¿De quién es ese perro, dígale? Siéntate, perdita perra. ¿Perdona tú también? Llegaste a traer problemas. ¿Cómo es tu pistola? ¿Qué? ¿Tú me dijiste? ¡Vete! ¡Maldita! Oye, ¿dónde es esa? ¡Ella! ¿De qué tú la defiendes? ¿Quieres que me expliques si se sientas, se sientate? ¿Por qué la estás defendiendo? ¿Por qué la estás defendiendo? Porque ellas son mis vecinas y yo creo que ellas se merecen una pintura. Pero esta vecina te está robando a tu marido. Pero es que mi marido, yo se lo pego con ellas también. ¿Cómo está eso? Sí, yo me paso con ellas también. ¿Y tú? ¿Pero qué es lo que...? Es la cabecita de tu esposo que la dejó en mi casa. ¡No, espérame! Osito, Osito, oye, Osito, ¿dónde está? Ah, míralo ahí. Osito, ¿qué pasa contigo hoy? Tú estás trabajando. Tú siéntate, que tienes tu silla, maldita perra. Pintora de cuarta, siéntate ya. ¡Quiero que me termines de explicar esto! Pues conmigo no hay ningún problema. ¿Te comparten los maridos? Eres una perra maldita, cuera. ¿Tú qué piensas hacer? ¡Cuera! 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 ¡Eso sí soy yo! ¡Cuera! Es una cuera, yo lo voy a decir. Tú eres una maldita floja, desquiciada, que vamos a meter a un internado de locas, para gente como tú que no se peina. ¿Y a ti? ¡Yo que eres tú, hijo de perra! Pero no me pierdas. Osito, Osito. ¡Eso sí está por la pintora! La verdad es que este programa hoy se ha salido de la raya. No seas mentirosa, güey. ¡Déjame! ¡No, no sigas peleando! ¡No, ya no peleen! ¡El amor existe en todo! Vamos a terminar con la solución de este caso. ¡Con la solución de este caso! Con la solución de este caso, tú, ¿qué piensas hacer? ¿Dás a tu marido o te sigues acostando con los tres? Con los tres. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Las matas o te vas al centro del manicomio de locas? ¡Las voy a matar! ¿Y tú sigues de pemeja? Sí, a mí me gusta. ¡Terminó! ¡Vámonos a una pausa!